Este proyecto se llama Assessment for Learning, que significa evaluación formativa. Es un sistema que llevan implantados ya dos años los noruegos, los de la ciudad de Bergen, y consiste en que las evaluaciones que vamos haciendo a los alumnos les sirva no solo para que tengan una nota, sino para que realmente aprendan lo que han hecho mal y cómo pueden mejorar eso que han hecho mal. Es decir, que esa evaluación, ese examen, ese cuestionario que le han pasado a los profesores les sirva realmente para aprender y no solo para sacar un 5, un 6, un 8. El primer resultado para nosotros ha sido muy reconfortante. Nos ha gustado, los alumnos les ha gustado trabajar con este método. Piensan que de verdad van a aprender cambiando la evaluación de cómo la estamos haciendo. Y ayer era la primera vez que vimos, como ha acabado la primera actividad, y además con profesores extranjeros dentro de clase, y estaban entusiasmados participando. O sea, que para un mes que realmente llevamos la práctica en la clase, de aquí a dos años seguro que va a ser buenísimo.